Muy bienvenidos sean todos y todas nuevamente al canal. Hoy les traigo la edición en Blu-ray en su versión Steelbook de la película The Slumber Party Massacre de 1982. Esta película está dirigida por Amy Jones y protagonizada por Michelle Michaels y Robin Steel y la trama se centra en como en una noche tranquila donde un grupo de chicas decide hacer una reunión en una casa pronto se verán acorraladas por un psicópata asesino que usa un taladro gigante como arma para matar. Yendo propiamente lo que tiene que ver con la edición la verdad que está muy bueno el Steelbook en lo que es su presentación en el cual tenemos en primera plana a lo que sería el asesino que usa este taladro gigante con una mecha súper larga como se puede apreciar y está salpicado de sangre en las manos la verdad que está muy muy bueno tenemos lo que sería un sticker que nos indica en este caso que es la edición limitada en su versión Steelbook y en la base lo que sería el título original de la película en inglés que es justamente el idioma. En lo que respecta al lomo podemos ver que tenemos nuevamente el título de la película en su idioma original y en este caso está distribuido por Screen Factory bajo lo que sería la colección de Show Factory. En la parte posterior del Steelbook tenemos ya lo que serían tres de las chicas que están realizando esta reunión en su casa la verdad que está muy bueno por lo tanto lo que sería el frente el lomo y la parte trasera del Steelbook forman una única escena en el cual se puede ver que justamente las chicas están distraídas en este caso hablando por teléfono y por detrás aparece este psicópata asesino. Antes de pasar a la parte interna tenemos esta hojita que acompaña la edición en el cual justamente nos detalla las especificaciones técnicas y el material extra que presenta en el cual se puede apreciar que como material extra tenemos lo que sería el making of de la película así también como lo que sería el audio comentario con el director y algunas de los actores que participan en la misma. También trae lo que es el tráiler original de la película y nos indica que está remasterizada completamente en su versión 4k. Con respecto a lo que serían las especificaciones técnicas podemos ver que es una edición widescreen 1.85 y que el idioma es el idioma original de la película que es en inglés y los subtítulos son solamente en inglés. En este caso como nos detalla también en la parte inferior es una región A o también llamada norteamericana para los Blu-rays. Ahora sí, en la cara interna podemos encontrar un solo disco que forma parte de la edición, en este caso con un estampado diferente a lo que es el frente del Blu-rays en el cual nuevamente podemos ver al asesino con el taladro tratando de asesinar a una víctima y como es característico de Show Factory en este caso tenemos una breve frase de la película referida a lo que sería propiamente un pasaje del guión y en este caso su traducción sería eres bonita, todas ustedes son muy bonitas, te amo, se necesita mucho amor para que una persona haga esto Esto es todo por este vídeo, espero que les haya gustado, si es así los invito a que le dejen un like que se suscriban al canal para futuros vídeos y desde ya que pueden dejarme un comentario referido a esta película u otras películas de Slashers A su vez como siempre digo en la descripción de este vídeo les voy a dejar el tráiler original de la película por si quieren ver un poco más de ella y me uso en Letterboxd por si quieren seguirme y no tengo ningún problema en seguirlos Esto es todo y hasta el próximo vídeo